La regulación del expendio de las bebidas alcohólicas en donde está establecido los horarios en Gaceta Oficial y se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas el día 9, domingo, 13, 14 y 16 de abril por ser día feriado, por ser día domingo y lo prevé la ley que estipula la materia y su reglamento. Así como también hemos establecido una disposición donde se prohíbe la posesión y transporte de cualquier envase de bebidas alcohólicas dentro de los vehículos, tapada o destapada. Deben tenerlas en las respectivas maletas de los vehículos para el transporte de sus bebidas alcohólicas. Está prohibido desplazarse en vehículos con bebidas alcohólicas destapadas. Es por eso que queremos tomar las mayores medidas de prevención para que las familias...